Bienvenidos amigos, hoy agradeciéndole, hoy estoy muy agradecido a esos 18 suscriptores que no son un millón, pero no importa la cantidad, sino la calidad. Igual forma voy a responderle a unos amigos que me estaban chateando por WhatsApp. Me preguntan si mi programa va a, ¿cómo le digo? A hacer bromas. No señores, mi programa no es de hacer bromas, ya que ahorita mismo las bromas o faltar el respeto a otras personas o ponerme en riesgo mi vida a consecuencia de like o de más visto. No señores, ese no es mi deseo. Mi deseo es compartir con los pocos que entran al canal. Vamos a tener varios segmentos. Igual forma, el segmento camaroneando. Ahorita mismo estoy grabando de mi trabajo, pero en el segmento camaroneando vamos a ir en busca de opciones de trabajo. Vamos a ir a agarrar a Fresho. Para los que no saben, a Fresho es la cascarilla, el arroz. Pero igual forma vamos a tener, vamos a buscar, vamos a conseguir para que vea que sí hay trabajo alternativo aquí en Panamá. Muchas gracias, amigos, a esos 18 suscriptores que tengo. Mi deseo es grande y también compartir conocimiento de ustedes hacia mí y lo poco que sé también compartirlo con ustedes. Bueno, amigos, no me queda más que decirle. También tenemos la cena de Navidad de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores, el cual humildemente soy servidor de ahí, de esa sociedad. También vamos a estar por allá. Ahora, todas las canciones, la autoría, las poesías que ven a través de este canal, bien forma, lo pueden interpretar a la forma que ustedes quieran. Si eres músico, si tiene conjunto, lo pueden interpretar de como sea, no solamente la interpretación como está aquí grabado en este segmento o el video que les envíe, la canción. Si es buena, la quieren, bien pueden hacerlo. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima. Oh, mares, mares que arrastran la nave, azul que se pierde en mi ánimo sueño, caricia que se profundiza al transcurrir de los días, poesía que transpira en crepúsculo mañanero. Eres aquel pañuelo que necesita la faz de mi rostro, llanto que cae y se mezcla con las sales del mar. Hoy me aclamas, tierra. ¿Ya para qué, si un día en tus sabanas caminé sonriente, garrado de mano de aquel amor? Hoy marchita está la flor. Hoy navego sin rumbo fijo. Me ha adoptado el mar y qué hablar de mi padre, el sol rojo del oriente. Aún busco consuelo en las olas y los vientos alicio me acarician siempre. Hoy navego sin rumbo fijo. Me ha adoptado el mar y qué hablar de mi padre, el sol rojo del oriente. Aún busco consuelo en las olas y los vientos alicio me acarician siempre. Música 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 Música